Hola, yo soy Dani, espero que estés muy muy bien y hoy te traigo un maquillaje como para un día en el bosque, al aire libre, con la naturaleza. Está muy fácil de hacer y es muy muy sencillo. Si quieres ver cómo es este maquillaje, no te muevas y sigue viendo. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado como a mí. Me ha gustado muchísimo este maquillaje. Creo que es un look muy natural, pero a la vez estamos bien arregladitas para un día con la naturaleza, en el campo, con un picnic. Si te gustó este video, no se te olvide darme un like, like, like y suscribirte a mi canal aquí en el botoncito de aquí abajo. Recuerda que tenemos Twitter, Instagram y Snapchat. Te voy a estar dejando aquí los links en la cajita de información para que vayas y le piques. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.